...de alta a una nena de 12 años trasplantada del corazón. Daniela Ayala, adelante. Buenas tardes, Pablo. Así es, estamos en el hospital Pedro Elizalde, en el barrio de Constitución, con una buena noticia, porque Natalia Prodilet, la nena que fue operada del corazón el día 12 de octubre, cuando llegó a este hospital con una miocardieopatía severa, está siendo dada de alta en estos momentos. El equipo médico que la atendió a ella está acá para brindar una conferencia de prensa y brindarnos los detalles de esta operación, donde permitió a Natalia, bueno, que se recupere y que hoy esté junto a su familia en este salón del hospital Pedro Elizalde, para darnos los detalles de cómo fue esa operación y cómo es esta recuperación. En estos momentos, el papá, el médico que la operó, todos ellos están acá recibiendo a la prensa. Y bueno, le damos las buenas tardes al equipo médico. Estamos con los doctores Norberto Garrote, Ángel Bonina y el doctor Florentín Vargas, que fue el cirujano. Y queríamos preguntarle al doctor si ya podemos dar algunos detalles de cómo fue esta operación, cómo es el estado de salud de la nena, doctor. Ahí, bueno, le pedimos que se acerque... Bueno, ustedes saben los detalles para esta conferencia de prensa, se va a acercar el médico ahora para dialogar con nosotros. Le reiteramos la pregunta, doctor. Entonces, bueno, queríamos saber el estado de salud de Natalia, cómo se encuentra, cuál es el estado de salud, cómo fue el cuadro con el que llegó este hospital y cómo se está retirando el mismo. Bueno, Natalia fue trasplantada en situación terminal con un diagnóstico de miocardiopatía dilatada en un momento en el cual estábamos a punto de comenzar a gestionar la utilización de una asistencia ventricular de un corazón artificial, que es un recurso que nosotros ya hemos implantado de manera pionera en el país en su momento en nuestro hospital, en Casa Cuna. En el momento que estábamos decidiendo que ese trasplante, que ese evento se presentaba, estábamos justamente conversando en un pase de sala con todos los doctores. En ese momento tuvimos la noticia de que había un donante y allí el panorama cambió, como se imaginan, completamente y se precipitó el operativo de trasplante. Se trasplantó efectivamente hace ya 14 días y se tomó un donante proveniente de la ciudad de Mendoza, de la región de Cuyo, no necesariamente de Mendoza, que se tomó un donante con muchísima proporción de peso y tamaño y eso se hizo justamente por un poco en los límites del tamaño de un donante, justamente por la situación crítica de Natalia y poniendo en la balanza que era siempre preferible tomando donante con esta desproporción y no discurrir por el camino de la asistencia ventricular o del corazón artificial. Tomado ese donante, se desarrolló un trasplante en el cual, con mucha alegría podemos decirlo, se representó un trabajo en red de dos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires trabajando en conjunto con el SAME, recibimos el apoyo importantísimo del hospital Argerich, la persona del doctor Picone, que es el jefe del servicio de cirugía cardiovascular, del jefe y el servicio de anestesia, que nos brindaron todo el apoyo humano para el operativo de ablación. El SAME en Cucai y Cucai Fed colaboraron con toda la logística y pudimos trasplantar aquí en Casa Cuna, ya hace 14 días a Natalia. Muy bien, ya vamos a volver en minutos a este hospital.